El transporte de los vehículos Bueno, hay pasajeros que acaban de llegar de Trujillo a Casarande, donde están manifestando que el tránsito está normal. Eso es lo que acaban de informarnos, aquí algunos pasajeros, que acaban de llegar de la eterna primavera de Trujillo. Vamos a ir al paradero a ver, porque también estamos visualizando un ómnibus interprovincial que hace ruta de Casarande a Trujillo. Vamos a tratar de conversar con ellos para ver realmente la situación en este segundo día de paro nacional. Aquí vemos algunos pasajeros que están ya subidos para viajar a Trujillo, para que vayan a la ciudad primaveral de Trujillo. Son imágenes transmitidas en vivo y en directo. Amigos, buenos días. Acaba de llegar un... No pasa nada, dice. O sea, es normal. No, no pasa nada. O sea, en la entrada de Cartabio ya han puesto barricadas. En Santiago de Cabo. No podemos pasar. Pero por acá, para los americanos también están hospitalizados. Sí. ¿Y qué es lo que haría ahora? Ya no se vaya. Ya no se vaya. Ya no se vaya. Ya no se vaya. Claro, claro. Esa es la última información que te acaban de decir. Sí, sí, sí. Es la última información. Entonces, nos acaba de informar un transportista que no van a tratar de viajar porque la situación sigue igual. Sí, lo que pasa es que la carretera de Santiago de Cabo está bloqueada y la Panamericana también. A veces no voy a volver a hacer mi consulta. Yo quiero que mañana esto se pueda estabilizar. Pero mañana ya no me van a recibir. Claro, tendemos madre. Sí, pero el ir ahora a Trujillo sería un riesgo también para su integridad física. Imagínese. Esta unidad móvil ya no iría a Trujillo porque no lo va a dar. Oye, lamentablemente, van a tener que quedarse aquí en Casa Grande. Sí, pegado. No, eh... Bueno, qué lamentable. Bueno, el animador de Frenesis está aquí, que también ha venido a visitar a su familia y no puede. Caballero, caballero, no más, no hay... No hay para viajar. Bien. Tresenta. ¿Por qué? Las principales quieres. No hay para viajar, drum, pendientes, sighos. Por favor, tenth veja y hungry. Entonces... A Razón, esta régimen… Baustos, si las tiendas tenemos allí y silence. Si, si tú hay alguna cosa que está aquí. Sandra da Nueva At کا proudo.